hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo que en el vídeo de hoy nos tocará con lluvia espero que se escuche bien porque recuerden que estamos bajo un invernadero y la lluvia siempre se escucha más aparatosa de lo que es pero bueno en este vídeo les voy a mostrar a esta preciosa equeveria que es una equeveria pinky trumpet el nombre lo recibe gracias a estas pequeñas trompetitas que se le forman vean qué pequeñitas trompetas tiene desde el centro van haciendo esas hojitas con esa característica forma que es la que le da el nombre a esta preciosa equeveria cómo se reproduce este que vería bueno pues este que vería le comienzan a brotar hijuelos por los lados ya que se hace una planta madura esta se supone que ya es una planta grande adulta y bien desarrollada se supone que ya es todo lo que crecen pero pues a veces no todas las plantas comienzan a dar hijuelos al mismo tiempo entonces no se preocupen algunas son prematuras algunas tardan un poco más esto siempre va a suceder con todas las plantas no necesariamente tienen que comenzar al mismo tiempo y también se reproduce por medio de hojas pero las hojas están muy 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 agarradas al centro entonces podemos romper nuestra planta entonces mejor no hay que arriesgarnos a hacer esto yo lo he intentado pero siempre se quiebran por la mitad o sea jalo una hoja y se parte como por la mitad entonces ya ya desistía hasta que comienza a alargar raricuelos pero pues esta es la que vería pinky trumpet sus cuidados sus cuidados de este que vería el sustrato fíjense que aguanta muy muy bien la humedad de hecho vean cuando hay exceso de riego pasa esto se comienzan a quebrar las hojas y no pasa nada entonces cualquier sustrato para suculentas este es bueno yo siempre utilizo el mismo que les he dicho en todos todos mis vídeos y la riego cada que está seco como con todas mis suculentas y pues eso es todo amigos espero que les haya gustado esta preciosa que vería que es un cultivar nuevo me parece que viene de asia de algún país de por allá